Hoy la verdad es que no me importa mucho si Elena y Vicente se van a llevar bien, mal o no. El tema está muy bien, prevención y tratamiento de las lesiones. Sí, esta semana hemos querido abordar un tema que todos hemos sufrido alguna vez, las malditas lesiones. Cómo evitarlas y si no suceden, cómo tratarlas. Como siempre, escuchando la voz de la calle y la de un profesional. Y comprobar si los deportistas saben qué tienen que hacer a la hora de evitar lesiones, estiramientos, calentamientos. Y luego un profesional nos ha iluminado para no cometer errores a la hora de practicar un deporte. Eso me gusta porque así desde casa perderemos el miedo a hacer deporte por las lesiones. ¿Te gusta? Pues mira, vamos a ver cómo la gente se cuida para no hacerse daño. Mira. Hola amigos de Globalón, como ya sabéis esta semana el tema es el masaje deportivo. Que es esa persona que se dedica a prevenir y solucionar los temas relacionados con los huesos que tanto achacan a los deportistas. Es por eso que mi colega Alcámaray y yo nos hemos venido a la Universidad de San Vicente para preguntarle a la gente pues qué métodos utiliza para evitar lesiones. Quedaros conmigo y vamos a verlo. Bueno, estamos aquí con... ¿te llamas? Joaquín. Joaquín. ¿Practicas algún deporte? Sí, practico escalada. Escalada. Y antes de hacer la escalada, ¿qué métodos utilizas para evitar lesiones? Pues lo primero es correr un par de vueltas para calentar todos los músculos y después calentar muy bien lo que son muñecas, rodillas, codos, para evitar cualquier tipo de tirón y lesión. Caliento, corro a veces y estiro un poco, pero poco. O sea, porque es deporte así amateur. Bueno, practicaba baloncesto hasta que me lesioné. ¿Te lesionaste jugando a baloncesto? Sí, un mal giro de la muñeca, me rompí el cartílago, pero me diagnosticaron mal con un esguince y me tiré cerca de un año con... diagnosticaba con un esguince que era irreal, porque cuando hicieron una resonancia magnética vieron que había una lesión del cartílago triangular. Nada, calentar un poquito, estirar y ya está. No hay nada más. Calentamiento 5-10 minutos y luego estiramiento, básicamente. Tengo que estrechar un poco y... Se estira y corre un poco alrededor del campo. Estirar mayormente, nada más. Vale, ¿alguna vez has ido a un osteópata? ¿Aún? ¿Osteópata? No, nunca. ¿Sabes lo que es? No, tampoco. A un osteópata, si supiera lo que es, pues algo diría, pero no. No, a un osteópata no, nunca. ¿Sabes lo que es? Sí, sé que lo que es, pero no. ¿Ha ido a fisio, osteópata no? No. ¿Sabes lo que es? Sí, pero no, nunca. ¿Lo ha necesitado? No, nunca lo he necesitado. No he tenido desafortunadamente el placer de ir. ¿Sabes lo que es, entonces? Sí, sí. Nos hemos venido de la calle, donde la gente habla de estiramientos y calentamientos, a Pitú Rocher, que aquí hay verdadera profesional que os ponen al baloncesto, y mejor que ellas que no lo va a explicar. Vamos a hablar con ellas. Hola chicas, ¿cómo os llamáis? Abrela, Andrea, Paula. Bueno, os explico, yo he estado en la calle, y la gente me ha dicho que antes de empezar su deporte favorito lo que hacen es calentar, estirar, y he pensado que mejor que vosotras, que vos habéis hablado de un cesto, me lo podéis disfrutar. ¿Qué es lo que hacéis vosotras para evitar lesiones en vuestro deporte? ¿Qué es lo que hacéis vosotras? Y luego hacemos, pues, un ejercicio de trote que no sea muy intenso, y luego ya estirar. Empezamos con aquí y reentramos. ¿Y si yo pidiese que me enseñaseis a hacer estiramiento? Vale. ¿Sí? Sí. Vale, genial. Pues primero te quedas por los brazos y te está entre... Bueno, chicas, yo creo que ya basta por hoy. Pero si esto no es nada, acabamos de empezar. Acabamos de empezar, dice. Va, que es lo mucho. Bueno, amigos, esto es lo que nos han dicho, que es calentar y estirar. Solo nos falta ver qué es lo que le han dicho a Elena. Así es que... Bueno, como siempre, nos hemos encontrado de todo. El calentamiento lo hacen muchos, el estiramiento no tanto, pero hacen lo que deben. Ese ha sido mi trabajo, Vicente. Comprobar con un profesional con la experiencia de la recuperación de deportistas si la gente sabe qué debe hacer para evitar lesiones o para tratarlas. Hemos hablado con Eloy Fernández Lillo, que está especializado en el masaje deportivo. Con este tipo de masaje lo que se pretende es alcanzar una puesta en forma óptima, luchar contra la fatiga, evitar, prevenir y encontrar lesiones, así como la rehabilitación de las mismas. Aparte del efecto curativo que tiene, muchas veces aporta confianza y seguridad al deportista, que es casi tan importante como la preparación física. Yo he vivido ese masaje y la verdad es que te deja como nueva. Pero para no perder ni un segundo de lo que nos ha dicho, que vuestra salud lo agradecerá. Vídeo, por favor. Hoy nos hemos venido hasta San Vicente para resolverle una duda a un amigo que es deportista. ¿Qué hacer para evitar esas lesiones que aparecen cuando realizas deporte? Y es por eso por lo que he contactado con Eloy Fernández Lillo para que nos dé, aparte de solucionarle esta gran duda a este amigo, unos consejos de cómo evitar lesiones y hacer deporte saludablemente. Así es que vamos a conocerlo. Bueno, bienvenido hoy a nuestro programa de Global On. Y la primera pregunta que te voy a hacer es que nos cuentes un poquito cuál es tu profesión y especialmente que nos especifiques qué es el masaje deportivo. Bueno, pues mi profesión es, soy osteópata y masaje deportivo es lo que más trabajo. Y consta en que la osteopatía lo que trata es no mirarte o no fijarte en la lesión que viene la gente quejándose. Por ejemplo, saber de dónde viene esa lesión. Porque lo que se trata es de buscar por qué le viene esa lesión. Porque si a ti te duele, por ejemplo, un codo, no voy a mirar el codo. Miro de dónde viene. Eso es la osteopatía. Trata más o menos tratar el problema raíz y así solucionamos todo lo demás. En general, los deportistas, ¿hacen lo que deben cuando están practicando algún deporte o por tu experiencia piensas que no? Normalmente no. Porque el entrenador es el que tiene que enseñarles o educarlos a que sigan unas pautas. Por ejemplo, antes de entrenar tienen que hacer estiramientos, tienen que alimentarse para no tener, por ejemplo, calambres y cosas así. Porque aunque estén mucho entrenando, no tiene nada que ver. Puedes tener una lesión simplemente por no haber llevado una alimentación o haber hecho unos estiramientos. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. El entrenador tiene que enseñar o educar al que está practicando el deporte de decirle cuáles son las pautas a seguir. ¿Hay lesiones especialmente por cada deporte o individualmente por cada deportista? Hay de todo. Normalmente en cada deporte hay lesiones específicas. Por ejemplo, en el fútbol puede haber más cosas de piernas, de esguinces, ligamentos, pero todo de la parte baja del cuerpo. Sin embargo, por ejemplo, baloncesto a la parte alta o también tobillos. Cada deporte tiene unas lesiones, pero también son todo un conjunto. Bueno, ¿piensas que los deportistas hacen lo que deben antes de practicar un deporte? Normalmente no, porque el entrenador es el que tiene que enseñarles a lo que tienen que hacer. Tienen que seguir unas pautas de alimentación, de ejercicio, de estiramientos, en la cual normalmente el entrenador llega y los que les enseña a practicar el deporte. O, por ejemplo, si hacen fútbol, están más pendientes de coger el balón que de estirar. Entonces no los está enseñando a que sigan esas pautas, lo cual les lleva luego a tener calambres, lesiones. Y por eso lo que tienen que hacer es, primero, el entrenador, que les dijera cuáles son las cosas que tienen que hacer. Porque normalmente un deportista que empieza de tan pequeños no sabe lo que tienen que hacer. Tienes que enseñarlos. Entonces, ¿qué pasa? Luego vienen con lesiones que podrían haberse solucionado si les hubieran enseñado correctamente a hacer esas pautas de entrenamiento y luego la competición. Bueno, te tengo que hacer una pregunta que un amigo de un amigo, bueno, en fin, un amigo que es deportista me ha dicho que qué es lo que tiene que hacer para evitar lesiones. Hombre, para evitar lesiones lo primero que tienes que hacer es un buen entrenamiento. Que quien te está entrenando te especifique qué son los pasos a seguir. Es un buen entrenamiento, un buen estiramiento, alimentación, es que es todo un conjunto, no es solamente una cosa. ¿Y nos podrías dar algún consejo para nuestros espectadores para practicar un deporte seguro? Para practicar un deporte seguro, sí, muchos consejos se podrían dar. El principal es lo que estamos hablando, es estirar siempre, antes simplemente sirve para calentar o calentar bien antes de practicar el deporte. Luego, no abusar del deporte si no estás acostumbrado a practicarse deporte, no debes de forzar porque te va a provocar lesiones y cuando se termine siempre, siempre hay que estirar. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando antes, para oxigenar el músculo y recuperarlo y así no tendrás ni lesiones ni estarás de maravilla para el día siguiente o el otro y practicar siempre el deporte. Pero siempre con estos consejos que estamos dando. ¿Y en una competición, una vez finalizada esta, un deportista tiene que seguir cuidándose o manteniéndose? Puede pasarse un poquito a la hora de comer y demás porque tampoco es cuestión de llevar un régimen el cual necesita también azúcares y el organismo para que esté bien. Y luego es hacer compensar, tienes que compensar. Por ejemplo, si tú has estado haciendo bicicleta, has estado yendo todo el tiempo agachado. Tú tienes que compensar ese movimiento con otros ejercicios para que la espalda no se arquee. Entonces tienes que hacer ejercicios como natación o... Es compensar lo que tú trabajas durante toda la temporada. Tienes que hacer ejercicios para compensar que tu cuerpo no se estropee. Por eso tienes que hacer otra serie de ejercicios. Bueno, como yo también me considero una deportista nata y después de haber aguantado tanto tiempo el micro, me duele el cuello. Entonces ahora me voy a ir con Eloy para que me trate y me diga qué es lo que debo o no debo hacer la próxima vez. Bueno, muchas gracias Eloy por la conversación que hemos mantenido hace un ratito y aparte por los ajustes que me has hecho en el cuello. Explica un poquito qué es lo que me has realizado. Bueno, lo que te he realizado simplemente ha sido poco, pero lo que te he hecho ha sido un poco de masaje para relajarte la musculatura del trapecio y del cuello. Y luego lo que he hecho es todos los pinzamientos que tenías de las vértebras que se te habían un poco desplazado, ajustarlas para que esté todo realineado y esté mucho mejor. Bueno, con todo esto terminamos nuestro reportaje de hoy y yo creo que de aquí me voy a dormir porque me ha dejado muy relajada. Bueno, vale, vale. No me ha dado tiempo a apuntar todos los consejos, pero el programa lo reponen. Sí, la verdad, pero lo más práctico es grabarlo. Yo se lo he pedido a mi familia. No es fácil esto de hacer deporte, ¿eh? Por eso yo dejé mi carrera deportiva después de tres Olimpiadas. ¿Sabía decisión? Tres Olimpiadas, vamos a la playstation. Tu relación con el deporte es más teórica que práctica. Sí, vale, vale. Vale, no más discusiones. ¿La semana que viene traemos algo? Más y mejor, pero como sabes nunca adelantamos acontecimientos. Pero por si acaso, deporte sano, deporte puro, globalón. Bueno, pues adelantamos nosotros, pero con el programa.